Hola, ¿estás pensando a quién vas a votar para que le tiren los globos? Yo sé a quién vas a votar. Y yo estoy súper contenta porque este verano me han dejado comprar una herramienta súper especial. Y la tengo preparada y lista para ti. Para ti, si me votas, si me votas, esto es lo que vas a usar para limpiar tu tipi, para limpiar los lavabos, para limpiar el suelo del comedor, para limpiar todo, 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 si me votas.